Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la Corporación de Medios de Radio y Televisión Española, señorías. Una encuesta hecha pública recientemente revelaba que el 73% de los jóvenes entre 18 y 24 años realiza casi todo su consumo audiovisual online. La media nacional, según estos mismos datos, es del 58%. Hace tan solo un año estábamos en el 48%. El consumo de la televisión convencional en directo ha descendido 13 minutos al día en los últimos cuatro años. Por otra parte, otro estudio de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación dice que el 43% de los internautas españoles sintonizan la radio de forma online. Por encima de todas estas medias están los grupos de edad entre los 14 y los 44 años. Señorías, estamos convencidos que la convergencia digital ha venido para quedarse y para crecer de una forma exponencial, de una manera vertiginosa en la franja de edad de los más jóvenes, pero también de forma imparable en el conjunto de la audiencia. Los hábitos de consumo audiovisual han cambiado mucho. Son una realidad cotidiana las nuevas formas de acceso a los contenidos audiovisuales y es indispensable, por ello, tenerlos muy presentes en un medio público de comunicación. Por eso creemos que Radio Televisión Española tiene esa vocación global y le tiene que dar la importancia que hasta ahora le está prestando. Somos conocedores de que en la Corporación de Radio Televisión Española hay muchas iniciativas que se están desarrollando y que la oferta a través de su servicio online y de la plataforma RTVE.es está, sin duda, desarrollando una nueva oferta y una nueva iniciativa. Aplicarse en la estrategia transmedia y en un plan de marketing digital y de comunicación son objetivos prioritarios y permanentes en los tiempos que corren. Seguramente, la propia habilidad y razón de ser a corto plazo de RTVE depende de este esfuerzo. Es un mandato específico del mandato marco, pero también es un objetivo inexcusable para garantizar el futuro. Por poner un ejemplo, la serie de Televisión Española, Ministerio de Tiempo, con los productos audiovisuales que tiene hoy día, combina perfectamente una audiencia directa con un seguimiento a la carta y una enorme trascendencia e impacto en las redes sociales o en la realidad virtual que se ha estrenado recientemente hace poco como experiencia. Señor presidente, un alto directivo de RTVE declaraba hace pocas fechas que nos parece, sin duda, unas manifestaciones muy oportunas que creo yo que se deben repetir. Decía que el valor de los medios públicos en el actual escenario digital es muy significativo, porque al estar controlados democráticamente, permiten un acceso a la información para todos de forma libre, amplia y sin cortapisas. Es por ello que le formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué iniciativas se adoptan para captar el consumo audiovisual online en RTVE? Muchas gracias, señor León. Muchas gracias, señor León. Tiene la palabra el presidente de la corporación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor León. Pues mire, le anuncio que Radio Televisión Española, el próximo día 30, dentro de unos días, va a lanzar Play. Este es un espacio totalmente digital en el que el usuario podrá disfrutar de contenidos propios y exclusivos a través de RTVE.es, a través de YouTube, de Twitter y de Facebook, y ocasionalmente en la ventana lineal de Televisión Española, siempre en abierto. Play es un nuevo producto que persigue conectar con nuevos públicos, más jóvenes y consumidores de contenidos diversos, siempre de manera gratuita para los usuarios. Una nueva plataforma multimedia en tiempo real, en la que se apostará por la producción propia, elaborada con material inédito y que podrá ser reconocido por el público por su novedad y por la experiencia interactiva. En Play se incluirán contenido digitales de todos los géneros, entretenimiento, ficción, magazines, documentales, deporte, etc. Este espacio digital contará con la colaboración de jóvenes creadores a quienes daremos la oportunidad de producir contenidos diferentes de calidad. Quiero recordar que el primer contenido asociado a Play ha sido el trailer Si fueras tú, la primera serie transmedia interactiva que se produce en España y que ha sido valorada en el Festival de Cannes como una de las novedades más relevante. Esta serie ha roto la barrera entre plataforma y ha supuesto un nuevo y atractivo formato de emisión que establece un itinerario transmedia que combina los medios convencionales con los digitales. La historia pasa de la pantalla a la vida real de los espectadores quienes toman las decisiones claves del guión. Hasta la fecha se han emitido los seis primeros capítulos que ha alcanzado el millón de visualizaciones de los que el 71% corresponden a jóvenes menores de 34 años. Y permítame destacar también que la serie digital de R2B, si fueras tú, ha lanzado una campaña de concienciación contra el consumo de drogas en colaboración con la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadición. Una campaña de sensibilización que incluye un vídeo grabado por los actores protagonistas de la serie en el que animan a los jóvenes a no ligar su ocio de forma indisoluble con el consumo de las drogas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Y, por último, para formular la pregunta con el número 19, en sustitución del senador Goñi Merino, tiene la palabra la senadora Carmen Ríolobos. Muchas gracias, señor presidente.